A continuación la doctora Blanca Poyales de Madrid, de Lanza Madrid, va a hacernos una exposición sobre lo que son los daclitos, su compleja patofisiología y su tratamiento médico y quirúrgico. Es un problema que encontramos frecuentemente en la clínica, vemos sus complicaciones y en esta grabación creo que Blanca va a hacer una exposición magnífica, a mí me ha gustado mucho, de cómo abordar este tema. Muchas gracias y os dejo con Blanca. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a participar y paso a exponerles mi caso. Se trata de una mujer de 30 años que desde los 10 años aproximadamente presenta dacliolitos en el párpado superior de ambos ojos. El párpado inferior está respetado, es completamente normal y en la infancia, en el ojo derecho, desarrolló una úlcera que le dejó un leucoma que afecta al eje visual. Su agudeza visual con corrección es de 0.3. En esta foto del MS-39 vemos que hay un adelgazamiento del estróme y una hipertrofia epitelial compensadora y también hay una alteración notable manifiesta en la infancia. Muy bien, los dacliolitos fueron descritos por primera vez en 1670 por cesoín. Se definen como agregados organominerales que se pueden encontrar en todo el sistema lagrimal. He encontrado muchas publicaciones sobre dacliolitos en lo que es el saco lagrimal, pero muy pocos en los que afectan al párpado. En la epidemiología aparecen aproximadamente entre el 6 y el 18% de todas las dacliocistorrinotomías, mucho más frecuente en mujeres en la sexta década de la vida, y se asocia al consumo de tabaco, ya que en estos pacientes hay un descenso de la lisózima lagrimal, cuya función fundamental es antibacteriana y antifrúgica. En la patogénesis se ha objetivado un cambio en la composición y en la dinámica de la lágrima. Hay un descenso en las lisózimas, un descenso del potasio, de las proteínas y un aumento del pH. En este ambiente alcalino se favorece que ciertos minerales precipiten sobre las proteínas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay cambios en el estado hormonal o cuando hay una obstrucción de la vía lagrimal. También se ha observado que cuando hay una inflamación de la vía lagrimal se produce una metaplasia epitelial y una alteración en la producción del factor humano del trébol. Los TFF son péptidos pequeños que se expresan mucho en células mucinosas y son útiles para la reconstrucción, reparación y protección del epitelio. Se ha observado un aumento del TFF2 en los pacientes con dacriolitiasis y también en pacientes con hepatolitiasis. Se observa sobre todo inflamación en procesos alérgicos o keratónfutinitis seca. También se ha observado que los pacientes con dacriolitos pueden estar colonizados por hongos, fundamentalmente actinomices o vacilos granpositivos. Los dacriolitos tienen un origen muy heterogéneo, de ahí que su aspecto macroscópico e histológico sea muy variable. Están formados por dos componentes. El componente orgánico está representado por mucinas y péptidos, con variaciones en su composición y en su cantidad. Los pacientes con dacriolitos tienen la mitad de las proteínas que las personas sin dacriolitos. Rara vez tienen cristales de colesterol y de adrenalina y se observa un aumento de proteínas y de interleuginas. Material inorgánico está compuesto fundamentalmente por hieroxia apatita, pero puede haber otros muchos elementos. Y se piensa que es una vía de eliminación de metales tóxicos. En cuanto al tratamiento, y es un poco por lo que traigo este caso, es un tratamiento realmente frustrante. Lo hemos tratado con antiinflamatorios, con corticoides sin conservantes, claramente con ciclosporina en todas las concentraciones hasta la mínima que ha sido capaz de tolerar, que es al 0.05, con tacrolimos al 0.03, antibióticos, antibacilos granpositivos, antihistamínicos tópicos y lubricantes. Lo más efectivo es la retirada cada 5 semanas de los dacriolitos que le van saliendo. Y otra cuestión es si conviene o no hacerle una melada anterior para tratar el leucoma corneal que tiene. Muchas gracias por su atención.